Esta novela en la que estoy elaborando y que considero mi trabajo más importante me ha dado faena, no creativamente, sino que cuando empezaba a elaborar el plan en enero de 2009 me pegó la embola, por atrás como las traicioneras y cobardes conspiraciones. Resulta que llegó la gran depresión y se comenzaron a sacar mexicanos, los presidentes de Estados Unidos sacaron como unos 400 mil en esos años. Casi nadie sabe de eso, casi nadie sabe de eso, pero yo tengo toda la documentación. Y prohibieron el tránsito, el tránsito por Estados Unidos. Terminaron los permisos y se vieron obligados entonces a viajar, a viajar por aquí por el desierto, por el gran desierto. Pero el personaje de Meteorio es el líder que al final de cuentas cumple lo que le cuesta la vida. Alma observa atenta el árido paisaje, la escasa vegetación. Al mismo tiempo, en una horrible cárcel de un poblado cercano, dos escueltas conducen a un preso por un lóbrego pasillo entre asquerosas y sombrías celdas atimorradas de toscos prisioneros. Corre hacia allá y ve el cuerpo de una niña sin vida. La mujer señala a Lucas. Entre las plantas gritan, los hombres dirigen la mirada a su hermano. Pedro se aleja de ellos despacio y de repente corre tras su hermano a toda velocidad. Pedro lo hacía hasta su puñetazo y lo hace caer de mano. Un premio de la tumba, Pedro se trata como el izquierdo y no se malen con el cuerpo. Se vuelve. Un tipo con un momento de volver a su derecha a la mirada. Es el que aparta de la tumba. Asusten a Meteorio, por supuesto. Meteorio y Juanelichi hacen el ridículo tirando golpes. Los curiosos lo festejan a carcajadas. Juanelichi retrocede como bailando, aleatando por los mirones que le aplauden. Aleatado por los mirones que le aplauden. Los vecinos se asoman a la calle. El Ford frena frente a Marcos. Alma viene el volante. Un doctor grita a ella. El comisario lo mira indignado. Digo, al que quiera llevarnos. Explíquese carajo. Aquí somos gente honesta. Pobres pero honrados. Podemos llegar a un arreglo, insiste Sánchez. No saben lo que dicen. Estoy diciendo que lo voy a hacer, comisario. No conozco la ruta. El comisario no comprende. Se quita el sombrero y se rasca con más energía. Entonces, Demeterio, tu tío. Nadie conoce el desierto mejor que Demeterio. Ni los personajes, sino nada más lo que están haciendo de movimientos. Entonces, le agradezco también a Nina y a Socorro por esto que están haciendo, esto que están logrando, esta lectura. Muchas gracias, Nina. Gracias. 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 Gracias.